Llegó la cumbia, el suyo, desde Puebla para todo el mundo Damas y caballeros, como todas las transmisiones, como todos los miércoles Tema nuevo, disco nuevo, lanzamiento de gordito celular, se llama y se titula La danza, la danza de los changos Llegó la cumbia, el suyo, desde Puebla para todo el mundo Luisa, 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 Luisa Revilla Records, suelta la cumbia gordito Y desde la Universidad de la Cumbia Y quien más mi niño Luisa, Luisa, Love, la danza de los changos Grupo Maravilla, de Robyn Revilla La pura maravilla Amantesa de corazón Para la hermosísima Wendy Saluda a tu socia, mami Ritmo sabroso Con el cortito celular Único y original Saludos a Cayo Jorge Hugo Galán Famosísimo Marta Jao Mi compadre Marta Sí señor Siempre tu fiel seguidora La hermosísima Avellaneda Hoy y siempre con su gordis precioso Usa hue Guitarra Llora guitarra Ese pollo de la Miguel Hidalgo Hugo y Lupe Plus crayons de la 2 de abril Ese guarache Toda la gente de la Miguel Hidalgo Todos los sabrosos Chicas del sabor Sí señor Leo Fania Nieves La gente de Barranca Onda Ese Leo Fania Nieves La chamaca negra Todas mis chocos sabrosas Barranca Onda hoy Y ese Leo Fania Nieves Fico par Después de la adolescencia Estamos de regreso Para apoyar al Guisa Famoso Jazz de Exito Somorcito Betty Amor, amor, amor La danza de los changos Taquerías el cuñadito Vampiro de la coyotera Somor Diana Suspeca el Diego Lili Chino de la Ribera Famosísima Parca de la Ribera Toda tu banda fierrera Parca de la Ribera, mi compadre El tuyo El tuyo El tuyo El tuyo El tuyo El tuyo Ese rechicado pollo Pica piedras Miguel Hidalgo La chica del sabor La gente de la Santa Bárbara Ese Vigos Vicks Mi compadre Vigos Vicks Chicos y chicas del sabor Hoy y siempre con el Guisa Hasta Tequis Querétaro Mi compadre Pingüinito Pingüinito Mix Tequis Querétaro Nietos de Alcececa Ese rechicado chamaco Su amor la bella Mayi Todos mis nietos de Alcececa Hoy y siempre con el Guisa Escucha esto chamaco Mis ahijados los ánimas El jefe Raimundo Ese Bote y Miguel Todos los ánimas Miguel Hidalgo Todas las comadres Guisa Si señor Mis comadres Guisa Hoy y siempre con gordito celular Guisa Ponle sabor Ponle sabor gordito Ponle sabor A la danza de los changos La banda de extiyucas Toda mi onda siete Hoy y siempre con el Guisa Guisa Guisar y Avellaneda Puro pero puro amor Amor Guisar maníaco Guisa Gué Todas las comadres Guisa Hoy para Viri y Mari Ana Chayo Rafa Marisol Mis comadres Guisa Tambores Tambores Y ajalo Uy mi niña Ese Alacrán Desde la Miguel Hidalgo Ya te vengo apoyando Mi compadre El Alacrán Y ese sonrisa San Antonio Baja La hermosísima Wendy Hermanas Fantasma Kelly, Fanny, Kari Y la hermosísima Wendy Todas mis hermanas Fantasma Tambores Tambores Ritmo sabroso Con el gordito celular Guisa Y ahora la guitarra Desde Puebla Para todo el mundo Desde la Universidad de la Cumbia ¿Quién mi niña? Loco Maravilla De quién? De Robin Revilla ¿Y quién más mi niño? Huesa 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 Dani y Daniel Joda la miseria Dani y Daniel Mi compadre Ese gordito Sus dos amores Yaren y Merrey Vagos y vaguitos Mi compadre gordito Ese niño gur Ese astilla rábano Mi compadre mamá Mario Y talachero oficial El que parcha a las viejas A las viejas llantas Ese mamá Mario Toda mi familia Vázquez Nacido del odio Dímer y su amorcito Coral Tamalito Betty Gohan y Cecilia Sayayin y Zunigos La hermosísima Pati Su pequeño Patito Ese loco Pepe Abuelo y Yostela Su pelucita Pachete del Valle Ángel y Jimena Parranderos Boy Ese botarga Hermanos Vega Diego Jorge Miguel La familia Vega Mi comadre la señora Sindel Famosísima muñeca Los viejitos del sabor Toda la innovación Con el Wizard de Corazón Fusagüel La danza de los changos Revilla Records Es el grupo maravilla De Robin Revilla Jera Revilla Robertito Revilla Boy Revilla Marianita Revilla Toda la familia Revilla Hasta la Unión Americana Hasta allá son el Wizard Fusagüel 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 Nuevo disco nuevo Lanzamiento del Wizard La danza de los changos Grupo maravilla Rico De Robin Revilla Timbalito Y se acabó La máxima dimensión De la música